Bienvenidos, el día de hoy vamos a trabajar un ejercicio sobre regla de tres simple. El ejercicio o el enuncio del ejercicio es el siguiente, un carpintero arma 45 mesas en 9 horas, si al día siguiente tiene que armar 60 mesas, ¿cuántas horas debe trabajar? Lo primero que debemos hacer para solucionar el problema es determinar cuáles son las magnitudes que están involucradas y también determinar cuáles son los datos que nos están dando para resolverlo. Entonces miremos cuáles son las magnitudes, primero que todo nos están hablando de un número de mesas que debe armar el carpintero y de un número de tiempo, en este caso el número de horas que requiere para armar esas 45 mesas. Para plantear el problema de regla de tres lo que vamos a hacer es poner una tabla donde vamos a poner en cada una de ellas las magnitudes que vamos a trabajar en el problema. Vamos a tener el número de mesas y el número de horas de trabajo, aquí ya las tenemos. Ahora, vamos a poner los datos que nos está arrojando el problema debajo de cada una de las magnitudes que corresponde. Entonces vamos a poner, por ejemplo, nos están dando el número de mesas, 45, y nos están dando el número de horas que requiere el carpintero en armar todas las mesas. Ahora, ¿qué nos están preguntando? La pregunta es cuántas horas tiene que trabajar el carpintero si debe armar 60 mesas. Entonces vamos a llamar a la variable h, h va a ser el número de horas que debe trabajar el carpintero para armar esas 60 mesas. Vamos ahora a tomar también la información que nos está dando el problema en la pregunta o para formular la pregunta. ¿Cuántas mesas tiene que armar? Nos están hablando de 60 mesas. 60 mesas hay que armar. Entonces vamos a tomar nuevamente ese dato que nos están arrojando y lo vamos a poner debajo de las magnitudes que corresponde. Entonces nos están preguntando, 60 mesas hay que armarlas. ¿En cuánto tiempo? En h horas. Ya recuerden que definimos h como el número de horas que debe trabajar para armar las 60 mesas. Ahora lo que tenemos acá es el planteamiento del problema. Ya tenemos nuestro problema planteado y vamos a proceder a solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? Para solucionarlo debemos tener en cuenta cómo es la relación de proporcionalidad entre las dos magnitudes. En este caso, entre el número de horas que requiere para armar las 60 mesas y las mesas, el número de mesas que va a armar. ¿Cómo será esa relación? Entonces recuerden que hay dos tipos de relaciones de proporcionalidad, una directa y una inversa. La directa, cuando una magnitud aumenta, la otra lo hace también y cuando una disminuye, la otra también disminuye en la misma proporción. Y hay unas relaciones de proporcionalidad inversas en las cuales cuando una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción y si una disminuye, la otra aumenta en la misma proporción. Analicemos cómo es la relación entre estas dos magnitudes. El número de horas y las mesas que puede armar. Si nosotros requerimos o tenemos más mesas para armar, pues vamos a requerir más horas para poder armarlas. O también, desde otro punto de vista, si usted tiene más horas, si usted trabaja durante más horas, puede armar más mesas. Entonces hay una relación entre las dos directa. Entonces escribamos una D para hacer referencia a una relación de proporcionalidad directa. ¿Cómo vamos a resolverlo? Entonces tomamos la magnitud donde se encuentra la incógnita, en este caso horas, y lo vamos a escribir tal cual está la razón. 9 es a H. ¿Cómo? Escribamos la relación de proporcionalidad. 9 es a H. 45 es a 60. Recordemos que escribimos tal cual está la razón aquí, o la proporción en este caso 45 a 60, tal cual debido a que es una relación directa. Cuando es inversa, recuerden que hay que invertirlo, pero este no es el caso. Luego, para poder solucionar o para poder despejar el valor de H, pues podemos invertirlo y escribirlo como H es a 9, como 60 es a 45. Ahora podemos despejar el valor de H, como 60 sobre 45, por 9. Aquí podemos simplificarlo y obtenemos el resultado. Por ejemplo, novena de 9 es 1, novena de 45 es 5, quinta de 5 es 1 y quinta de 60 es 12. Entonces, finalmente nuestro resultado sería 12. Conclusión, recordemos que H es el número de horas que requiere el carpintero para armar las 60 mesas. Por lo tanto, requiere 12 horas para armar las 60 mesas. Acá ya tenemos la respuesta. El carpintero tiene que trabajar 12 horas para armar 60 mesas. Bueno, los espero en otro ejercicio. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.